Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Vlado Sainz y aquí estamos con otra estrella más de la música urbana aquí en España. Nuestro amigo Salcedo Leiri que está activo con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, aquí hermano grabando un nuevo tema que se viene es duro y encantado de estar aquí contigo, conocerte tu persona ya. Bueno, tuvimos una entrevista live pero por ahora ya tenemos esta entrevista que va a quedar para la historia. ¿Pero qué estás haciendo ahora? Yo he visto que estás grabando un videoclip, coméntanos un poquito sobre esto. Pues estamos grabando un videoclip que se llama Roles con mi hermano Marmontes, está colaborando conmigo y la verdad que está quedando bastante bien, bastante cabrón tío. La gente le va a gustar, yo creo que es un tema que la gente, sacamos enamorada y ese junte le gustó a la gente y lo pide, la verdad. ¿Cómo estás viendo el movimiento en España? Está creciendo mucho, ya somos una referencia a nivel mundial, ¿cómo estás viendo todo esto? El movimiento en España está creciendo bastante, sobre todo el tema en el género urbano, la verdad. Todos los compis que están en España son bastante duros y yo creo que España va a ser un referente fuerte en la música. Después de esta canción Rolex, ¿vienes con algún tema tuyo? ¿Qué es lo que se viene? Después de Rolex, lo más seguro es que se prepara una Mistake para sacar en Spoti, en Youtube, que colabore también mi hermano por ahí y la verdad es que viene bastante dura. Estamos trabajando bastante en ello y a ver qué tal. ¿Se viene lo de Pipe Calderón que tú un día me dijiste que si va a venir algo con él, va a venir por ahí algo así? Tenemos un tema que se llama Natural con Pipe Calderón, que le saludo si nos está viendo, y con Lunati, con su hermano y con mi hermano Marmonte, también bastante duro. La gente le va a encantar, es una bellaquera dura. Bueno, se está trabajando para sacar un footring fuerte con Darell, ya se está hablando y lo más seguro que se cierre, pero no puedo decir nada porque no es seguro, pero algo saldrá por ahí. Va a ser un junte durísimo, Darell está súper pegado, tú estás subiendo como la espuma aquí en España y espero que eso se dé pronto y que todos sus fanáticos lo vean. Eso es así, y que la gente esté activa, que venimos con la máxima potencia. Oye, antes de despedirte, mando un saludo a la gente de One Hits. Para la gente de One Hits, deciros que os como corazón, que estéis atentos, que España viene muy duro y que vamos a estar en el top, y que para todo el mundo de la música, todos los fanáticos, que os camelamos y vamos para encima.